Bienvenidos chicos a otro gameplay de World of Tanks Y esta vez estoy con el Skoda pues Les traigo esta vez dos partidas Una de ellas primera con el Skoda y la otra con Un Panzer Un Panzer alemán y bueno En esta partida pues Logro llevarme una gran cantidad de puntos Los cuales me vienen muy bien Para tener un mayor porcentaje De batallas ganadas y perdidas Una mayor marcadora Bueno ahí vi un enemigo y solamente por cerciorarme Doy unos tiros ahí Con eso el enemigo trata de O sea al ver que el punto donde él estaba parado Eh recibe tiros Retrocede le da miedo Este disparar Y voy en ayuda a los aliados del flanco derecho Eh Bueno ese T27 Esta frenando a dos Tanques O sea si no voy Es fácil que lo flanqueen O sea ese tanque es muy bueno Por el O sea de frente Pero en los laterales Es muy débil Eh Espero que el B2D Se ponga en la línea Y para poderle disparar Ahí veo que se mueve Les mando a los aliados Este Una señal de que estoy listo para disparar Que tengo tres tiros en el cargador Fallo el primer tiro Pero me mantengo en la posición Tengo dos tiros más Y Y el apoyo a los aliados Si no llego ahí Prácticamente el T28 Estaría muerto Porque Se acercan tres tanques más Uno por arriba Y dos por abajo Uno disparo en la primera Y Se come el segundo Buen tiro Aunque También recibo un tiro Por parte del enemigo Voy a recargar Tengo una sola munición 20 minutos de recarga 20 segundos de recarga 20 segundos de recarga Veo en el mapa Para que no haya enemigo cerca Y en la que me da más miedo Es el LT432 Este LT432 Si yo llego a franquear Por la velocidad Del Tidal Eh, prácticamente lo odia Voy a tener prácticamente lo odia Y bajo y le doy el primer tiro al enemigo Eh, me acerco y me asomo nuevamente para dispararle Hay otro primer tiro Y el segundo lo recibe, perfecto Retroceo para recargar y los aliados acaban con el enemigo De ahí, este, intento, o trato de ir al flanco izquierdo porque veo que los aliados están cayendo Pero al ver que antes de llegar todos están muertos, cojo y me retrocedo O sea, nunca, nunca, nunca hay que hacerse el erre en worst tank Si yo disparo, este, a los tanques Eh, el L432 fácilmente podría flanquearme y dispararme Y acabar Pero en este caso yo prefiero tener una posición de defensa Y esperando los errores del enemigo Allí ese progeto, eh, tuvo un error y se adelanto y cayó Yo estoy esperando que el L432 tenga el mismo error y caiga Que se meta en el fuego cruzado entre mi tanque y el enemigo Realmente eso es lo que nos conviene Ahí va el L3432 Y le damos el primer tiro Me como el C, el primero De él Y acabamos con él Pero aún así en el radar marca varios enemigos Que están yendo a por la, por la base Yo prefiero guardarle las espaldas a, al antitanque Porque ese antitanque me puede garantizar, este Eh, recibir, que reciba muchos golpes Y yo poderle Yo poderle hacer de, un rusheo Rushear al, 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 a los tanques que vengan A los tanques enemigos Y además en la base hay tres defensores Prefiero hacer el rusheador del T28 Me muevo a escoger bien cobertura Un momento tenso Momento muy tenso Pero, en esos momentos es cuando tienes que tener paciencia Ese antitanque que está en la base Es increíble que no lo pueda acabar el, el enemigo O sea, el aliado Yo me voy con el antitanque Espero Esperando un error del enemigo La artillería se mueve Esta es pelea de dos antitanques Trato de luchar a Al, al, al escorpión Recibe un tiro en el culito Otro en la torreta Y fallo el segundo tiro Ahí estoy esperando a recargar 7 segundos de recarga 4, 3, 2, 1 Y empiezo a darle Y me dan Me dan el antitanque Y aquí está la segunda partida Que es con el T54 Una partida entretenida Estoy tratando de buscarle los flancos A esos antitanques Ser retrocedentes de que le dé El problema de los, de los tanques soviéticos Es que tiene poca caída de cañón O sea, el cañón no va muy hasta abajo El cañón de los tanques soviéticos carece de mucho ángulo de torreta Tienes que prácticamente subir la montaña Para poder dar un tiro hacia abajo O sea, el cañón no va muy hasta abajo Como no, en búsqueda de, de puntos de A ver, los cuales poder disparar Y le sigo un tiro por, por detrás Doy la señal a los aliados de que De que de ese lado están Los enemigos Prácticamente de esa bajadita De, de, de la montaña Me fallo el primer tiro Me fallo el primer tiro Y le doy un tiro certero Y explota Un T-34 T-44 que, que explota en mil pedazos El tanquista debió haber, este, haberse rechado con ese tiro A ver, flipado Trato de buscarle el ángulo al, al L-T Pero no puedo, no, no le encuentro el ángulo Por la caída, la poca depresión de, del cañón O sea, me puedo arriesgar a matarlo Pero, a coste de, de, recibir unos cuantos tiros Nuevamente el ángulo de presión fastidia No logramos perforar su blindaje Hago que falle un tiro Y ese tipo cincuatino Y ese tipo cincuatino me da un tiro a mi Cambio de flanco porque veo que los enemigos, o sea, los aliados han, han sido destruidos por el enemigo Me cambio de lado Y ese tipo cincuatino Y eso Son Son Estoy a punto de comprar la nueva torreta del tanque T-54 del tanque que están viendo ahorita en pantalla una vez que... o sea, ese tanque tiene 240 puntos de blindaje a ver, 220 y la nueva torreta tiene 240 y es un poco más grande, esa torreta es un poquito chiquita no le puedo dar por la angulación o sea, son bastante y tienen miedo a 3 tanques eso es lo que yo me... yo no sé por ahí en ese punto ¿por qué los aliados se pararon? si son 3 tanques contra... 3, 4, 5... 6 tanques 3 contra 6 yo no sé por qué se pararon ahí le doy un tiro y acabo con el sur y me destruí el t432 y el escorpio me destruyen pero yo en el mapa les indico dónde está la posición a los aliados y esa fue la estrategia fulminante que acabo con ello y los aliados empiezan a buscar al enemigo y muchas gracias por el apoyo que está teniendo el canal y los comentarios que están teniendo el canal busco 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 y el hielo desde un tiro y estaba con ellos cuando muchísimas gracias a todos bye bye